En 1873, Cartagena asista a uno de sus episodios más revolucionarios y cruentos, declarándose independiente del resto del Estado español durante seis meses. Conflicto adquiere rápidamente unos tintes de relevancia internacional debido a múltiples factores. En primer lugar, por la situación estratégica que le confiere su puerto natural a Cartagena, y en segundo lugar, por que durante los meses que dura la contienda, los barcos más importantes de la Armada Española estarán en manos en estos momentos de los cantonalistas. Ello le confiere al episodio una relevancia internacional extraordinaria y arrastra a numerosos medios de prensa, tanto nacionales como extranjeros, a las costas de Cartagena, que publican el día a día de la guerra en forma de noticias, siempre acompañadas de imágenes. Estas imágenes serán en forma de grabado debido a la imposibilidad de la fotografía de realizar instantáneas para captar los diferentes hitos de la guerra y los diferentes episodios bélicos. Junto a él, dos profesores de la Universidad. Ahora lo comentábamos, creo que si un alumno consigue traer a su presentación a dos alumnos de su facultad, a dos alumnos de la Universidad de Historia del Arte, es porque algo ha dejado, y una huella ha dejado dentro de esa universidad y un granito más para esta región y hacernos más grandes. Dos profesores, como es Joaquín Canoas Belchís, director del Departamento de Historia del Arte, y Manuel Pérez Sánchez, secretario del Departamento. Junto a él y para terminar y completar esta presentación, nuestro alcalde, don Pedro López Milán. Para ello, pido un fuerte aplauso mientras suben y se senten. Buenos días y bienvenido a este salón de actos donde verdaderamente da alegría verlo lleno y sobre todo porque hoy es un acto importante, un acto importante para este municipio, que un unionense presente un libro, un libro que le ha costado mucho trabajo y que hoy, tal y como ha dicho Elena, está refrendado por dos de sus profesores, dos de las personas que lo han guiado durante todo su estudio como licenciado en Historia del Arte. Creo que es un día, lo vuelvo a repetir, importante. Este municipio ha tenido en todos los ámbitos de la cultura grandes personas y vemos cómo día a día eso no perece, sino que van floreciendo nuevos valores y en este caso Raúl es uno de ellos. En este caso yo tuve la oportunidad de ser invitado a su presentación en la Universidad de Murcia junto con sus dos profesores que estuvieron, eran los ponentes y la verdad que me causó una gran impresión ver también ese salón lleno y le propuse, Raúl, tienes que venir a la Unión, la Unión es tu pueblo, la Unión es quien verdaderamente se tiene que sentir también orgullosa de ese trabajo tan importante que ha realizado. Y hoy estamos aquí, ha llegado el día. Y tengo que dar la bienvenida a Joaquín Cánovas Belchís, catedrático de Historia del Cine de la Universidad de Murcia y a Manuel Pérez Sánchez, profesor titular del Departamento de Historia del Arte y secretario del Departamento de Historia del Arte. Yo quisiera, porque verdaderamente tengo que leer su currículum para que verdaderamente comprendan todas las personas que estamos aquí quiénes son las personas que han venido a arropar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a Raúl. Voy a empezar por Joaquín Cánovas Belchís, catedrático, como he dicho, de Historia del Cine de la Universidad de Murcia, director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. La vida del profesor Joaquín Cánovas Belchís transcurre desde hace mucho tiempo desde su etapa de estudiante en torno al cine y a su historia. Estudioso y enamorado de ese arte del siglo XX. Pronto trabajó en especialidades de los principios cinematográficos de la Gran Aventura. Sobre cine mudo español, es de las personas sin duda que más sabe. Sienta cátedra sus conocimientos. Por ello, dado cursos, charlas, escritos, libros y conseguido la cátedra de la Universidad de Murcia. Recientemente ha acompañado en Madrid, en el Museo Dicen, al magnífico cineasta murciano Gonzalo Ballester, en la presentación de su película Serenísima, un film dedicado al pintor Ramón Gaya y a Venecia. En el currículum del profesor Cánovas también consta la realización de un documental sobre Gaya. Además de su formación académica y las actuaciones derivadas de ella en la universidad, el pasaje más importante cinematográficamente hablando para Murcia es sin duda la Filmoteca de la Región. Cuando la institución no tenía local propio, Joaquín, junto a Maribel Escolar, tuvieron ya los 80 trabajando en la idea y realizaron las primeras proyecciones en el que fuera Cine Coliseum de la capital. La Semana de Cine Español en Murcia, antecedente de la que ahora se celebra en Málaga, creada y organizada también por Cánovas como la primavera cinematográfica de Lorca. Mientras Duró, era un nuevo impulso a la necesidad de disponer de una Filmoteca estable. También dirigió el Cine Club Universitario y los ciclos del Mestizo. Es responsable desde hace años de las Jornadas Temáticas de Cine que se celebran dentro del Festival Internacional La Mar de Música, así como director de las Jornadas Internacionales de Cine y Patrimonio que desde hace nueve años se vienen celebrando durante el mes de mayo en la ciudad de Murcia. Llegó el tiempo feliz de la adquisición del Cine Salcillo por parte de la comunidad autónoma. Y en él, con Pedro Guerrero, que quería bautizarla en honor a Francisco Raval, arrancaron los motores de lo que hoy es una institución cultural irreemplazable. Estamos viviendo el 2004 y se comenzó una labor a favor de la difusión del cine en general y del de Murcia en particular. Joaquín Cánovas ha filmado ediciones de libros magníficos, entre ellos Murcianos en el cine y otros como el faccímil de la revista Encuadre, sobre el cineasta amateur de los años 50. Cánovas disfruta con el glamour del cine, asiste a eventos y festivales y es una persona reconocida entre los profesionales del hermoso oficio. Durante años fue el nexo de unión con la Filmoteca Española desde Murcia. Sus capacidades son infinitas y su trabajo ha sido siempre impecable. Su magisterio es claro y sólido, tal y como corroboran los muchos trabajos dirigidos. Tesis doctorales, tesines, tesis de máster, la edición de libros, la coordinación y dirección de grupos de investigación de I más D más I o el asesoramiento a instituciones y entidades culturales y científicas de relevancia internacional. Y aparte de esto, Joaquín también ha sido colaborador del Festival Internacional del Cante de las Minas, aunque su currículum no lo ponga y eso no me hace falta leerlo. Es una vida extensa dedicada a la cultura, a la enseñanza y para nosotros es un honor, Joaquín, que hoy esté aquí en el municipio de la Unión. Bien, nuestro segundo invitado, Manuel Pérez Sánchez, profesor titular del Departamento de Historia del Arte y secretario del Departamento de Historia del Arte. Especialista en Arte de la Región de Murcia, destacando su contribución al campo de las artes suntuarias, el arte textil, el bordado, así como el arte de la orfebrería. Es miembro del proyecto Huellas de la Fundación Caja Murcia, formando parte del Comité Científico de las numerosas exposiciones que se han realizado al amparo de este proyecto, destacando Salcillo Testigue de un Siglo, Florida Blanca, la Utopía Reformadora, Maestros Escolares y Saberes, Exposición Conmemorativa del Centenario de la Universidad de Murcia, o la que recientemente se ha llevado a cabo en Caravaca, centrada en la Escuela de Escultura Salcillesca, con motivo del año jubilar. Ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales, tanto como imagen y apariencia, a los que al amparo del proyecto Resol-IPF-UNESCO, se ha llevado a cabo durante más de cinco años en América Latina para la recuperación del patrimonio histórico e instrumental de época virreinal y centrado en el ámbito geográfico del mundo andino, Perú y Ecuador. Igualmente ha sido codirector de los Congresos Nacionales de Jóvenes Historiadores del Arte. Es evaluador de la Agencia de Investigación Nacional ANECA y cuenta en su haber con la dirección de más de siete tesis doctorales, entre las que se cuentan las de la primera mujer doctora en la Historia del Arte del Reino de Kubay, hoy Catedrática de Historia del Arte en la Universidad Nacional de ese país árabe. En su currículum figuran libros, numerosos artículos en revistas especializadas, capítulos de libros, conferencias, ponencias y comunicaciones en congresos, simposios, jornadas tanto nacionales como internacionales. Yo creo que también hay que agradecer a Manuel que hoy esté aquí, porque por encima de esa relación profesor-alumno, creo que la relación que tanto Joaquín como Manuel tienen con Raúl es especial. Eso lo demuestra el estar hoy aquí. Y por eso también, Manuel, queremos agradecerte tu presencia con este aplauso. Bueno, y si estos dos currículums son importantes, ¿qué voy a decir del que voy a leer ahora? Raúl Morales Sané, año 1991, qué mayor. Graduado en Historia del Arte, máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural y máster en Formación del Profesorado por la Universidad de Murcia. Formación continuada en diversos cursos especializados en materia de imagen y patrimonio. En los últimos años ha enfocado su línea de investigación en el ámbito de la cultura visual como atesora su última publicación que ha podido ver la luz en 2017 en la revista Archivo Iberoamericano. Imágenes de una factura divina, el rostro de Cristo y la Santa Faz de Alicante o su capítulo de libro en el Congreso Internacional de Educación Histórica y Adquisición de Competencias Clave. Enseñar historia con imágenes, el uso del grabado como recurso didáctico. Desde hace años colabora como profesor invitado en el aula senior de la Universidad de Murcia y en el Departamento de Historia del Arte. Su otro campo de trabajo está ligado a la organización y gestión de eventos culturales destacando la coordinación del ciclo El Estallido Cantonal de 1873 en Cartagena una contienda de alcance internacional celebrado en la Fundación Caja Murcia en 2016 o su labor en las ediciones de los Congresos Nacionales de Jóvenes Historiadores del Arte celebrado en la ciudad de Murcia desde el pasado 2014. En la Unión, su ciudad también ha sido miembro y colaborador del Festival Internacional del Cánceramina una valiosa adquisición reciente pero de la cual nos sentimos muy orgullosos porque vemos como de nuevo los unionenses se tienen que involucrar en su tierra en lo que es propio de esta tierra y en este caso el Festival Internacional del Cánceramina a nivel cultural ahora mismo es el máximo exponente de este municipio. Por lo cual, Raúl, muchas gracias, enhorabuena por este trabajo, por todo tu trabajo porque a pesar de ser irritantemente joven tienes ya un bagaje importante y una de las... aunque este libro está dedicado a Cartagena también tenemos nuestro pequeño lugar hay muchas personas que desconocen que en las costas de Bormán se libró una batalla naval que viene descrita en el libro de Raúl nosotros también formamos parte de aquella guerra cantonal tal y como ha dicho Elena por muchas cuestiones y también porque después de... que se aplacara esa sublevación el general Milán de Borm vino aquí a la Unión y fue... en este año se cumplen 150 años quien le dio la denominación que tiene ahora mismo el municipio la Unión eso también pasó en este año y también fue también de esa visita que tuvo ese señor a Cartagena pues también nos dejó algo, Raúl efectivamente bien, yo creo que ya Raúl, te mereces un aplauso por tu trabajo y sobre todo por esa inquietud que has demostrado con este libro y por todo tu trabajo Bueno, buenos días muchísimas gracias disculpen ustedes un poco la voz pero los cambios de temperatura que tenemos y con mi pueblo ha nevado pues entonces afortunadamente hoy es un... yo creo que es un día muy... doy muchísimas gracias a la presentación que me han hecho son ustedes muy amables hoy es un día estupendo porque realmente el poder hacer una presentación de un trabajo tan serio tan riguroso tan importante y tan... creemos que novedoso en el tratamiento de las fuentes y los resultados que tiene en la ciudad donde... donde... que ha parido a este investigador alumno nuestro excepcional alumno y dar a conocer su trabajo publicado por la Universidad de Murcia dentro de su colección de editum pues es devolverle un poco a la sociedad el esfuerzo que siempre hace la sociedad con la universidad hay algo muy importante que es uno de los objetivos máximos que nos proponemos desde esta institución académica y es mantener un continuo y permanente una permanente relación de ida y vuelta con la sociedad que nos está manteniendo queremos que es de justicia mantener esos flujos y esas relaciones vivas y hacer una universidad abierta cada vez más participativa y en la que puedan... en la que se puedan... podamos encontrar tanto el... el apoyo científico para la docencia para la investigación y para hacer mejor la sociedad en la que vivimos a mí más me parece me apetece muchísimo estar hoy aquí aunque sea un domingo y es un poco raro el domingo se va a presentar un libro el domingo estará estará el personal tomándose el aperitivo descansando de nada de sentido pero bueno y me sorprende me alegra mucho ver la respuesta tan unánime que ha tenido yo tengo un especial cariño a la Unión cuando era pequeño yo recuerdo que iba a estudiar a la Valladolid todos los veranos y a estudiar cine y cuando venía como era el mes de agosto pues siempre oía por la radio que el Festival del Catedral de las Minas y el Festival del Catedral de las Minas bueno yo soy un amante de la cultura en general de la música y del cine en particular y me sentía muy orgulloso de que en la Unión de que a nivel nacional la Unión fuera pues no ya la Catedral del Cante sino que tuviera esa repercusión tan valorada que viniera la prensa de Madrid a cubrirla cuando siempre pensábamos que Murcia era un sitio perdido en un rincón del sureste de España que nadie le prestaba atención posteriormente tuvo oportunidad de colaborar en varias ediciones bueno ya con Cartagena en la Mar de Músicas que desde que empezó estoy colaborando con ellos sino con el propio festival cuando organizaron pues algunas sesiones de cine y flamenco con Vigas Luna que vino un año en fin una serie de actividades que encantado y feliz de poder de poder colaborar en una cosa que me parece muy importante pero aparte hay algo muy importante que ha apuntado nuestro alcalde y es que no solamente que se creara la Unión en ese año sino que realmente de aquellos polvos estos lodos me refiero de la destrucción de Cartagena con el bombardeo el acoso bombardeo tras la sublevación cantonal como saben ustedes casi el 80% de la ciudad desapareció surge la nueva Cartagena la nueva Cartagena que es la que nosotros conocemos en la actualidad la del barrio del Carmen la de los edificios modernistas la de las casas solariegas en los alrededores de la ciudad las plazas tan bonitas Santo Domingo en fin con esos edificios tan señeros que en buena medida se hacen porque existe la Unión porque la Unión es de donde sale el dinero y donde salen están las minas y aquí se construye este edificio espléndido en la que sale el Piñón es uno de los edificios más emblemáticos de toda la región de esa época pero en una parte se invierte en Cartagena en los dineros que se van sacando de las minas pues los están invirtiendo en la ciudad que tiene al lado que es la que tiene el puerto o sea que que hay como yo creo que es una buena medida Cartagena es lo que es gracias a la Unión eso hay que reconocerlo bien centrándonos en el tema yo cuando saben ustedes un libro que ha publicado un libro magnífico muy bien editado Imágenes de una guerra esto procede de un de un trabajo de fin de Raúl fue alumno nuestro y en el último año cuando terminó la carrera hizo su máster pues gracias a Manolo me lo endosó me dijo mira este chico bueno yo ya lo conocía claro es un grupo de alumnos realmente especiales que admiten todavía no están sometidos a la banalidad y la futilidad que nos que nos embarga en la actualidad son gente seria muy responsable trabaja les da igual pasarse los veranos trabajando de camarero o recogiendo almendra o melón porque si después con ese dinero lo puedan invertir en su formación y en seguir trabajando como hicimos nosotros ¿no? o sea como hicimos en mi generación que realmente teníamos un interés y un amor por la ciencia por la cultura cuando llego con este tema es un tema fantástico ¿no? está trabajando ya lo explicará el mejor sobre una nueva fuente de documentación que son los grabados los grabados que en una época en la que la fotografía todavía no tenía la facilidad técnica que actualmente para reproducirla en la prensa pero si existía una prensa muy importante que condicionaba la opinión tanto de los políticos de los dirigentes como de las clases ilustradas pues se va incorporando la imagen la imagen es fundamental en la actualidad no entendemos una sociedad sin la imagen sin sin la fotografía sin los noticiarios sin los documentales sin todo este repertorio que bueno pues casi ya ni se leen se ven las imágenes y los nuevos sistemas Twitter lo que ves es una imagen comentada toda esta historia comienza bueno comienza mucho antes con toda la pintura pero a popularizarse realmente en el XIX en mediados del siglo XIX cuando una serie de revistas van incorporando el grabado y posteriormente la fotografía este trabajo va sobre sobre la documentación de un episodio muy concreto y muy importante que es el cantón de Cartagena es decir en la España la primera república el proyecto federalista de Pima Gargar como ustedes saben fracasa surgen un montón de cantones y de independencias bueno más de 40 50 en toda España el más importante fue el protagonizado en Cartagena que era una ciudad importante una ciudad industrial una ciudad con recursos y donde estaba la armada evidentemente y había una conciencia todo esto en seis meses de declaración independencia acoso y derribo es lo que vendría fue retratado y quedó constancia de ello a través de la prensa y de los grabados de la época entonces el estudio que le ha hecho a mi país es un estudio muy serio muy riguroso porque a partir de una época concreta es decir ha acotado muy bien el tema que es la tierra y la época contemporánea o sea que documentación contemporánea al acontecimiento llegaba al espectador o llegaba al lector no solamente al lector español sino también internacional ha acogido una metodología un trabajo muy bien hecho muy bien organizado de revistas extranjeras revistas francesas inglesas españolas las más importantes ver qué documentación ha sacado y cómo agrupamos ese repertorio de 104 grabados a qué se adcriben si describen acontecimientos si proceden de una fotografía si proceden de un dibujo previo en el que vamos pasando desde los protagonistas hasta el desarrollo de la guerra o el resultado final y todo eso con un sistema muy riguroso muy metódico muy imaginativo pero también muy real y da como resultado un modelo de trabajo excepcional muy valioso yo creo que es una gran aportación que abre nuevos caminos que tenemos para seguir investigando y que desde luego es pionero en su en su realización en el esfuerzo en el amor que le ha puesto porque sabemos que es una persona muy entregada a su pueblo muy entregada a su tierra y muy rigurosa yo también he de decirle que cuando estábamos corrigiendo el texto el chico se iba un poco así de lado y enseguida pues claro tiene unas convicciones ideológicas muy guerreras y es un chico como diríamos en mi tiempo muy rojo y entonces pues tenemos que decir no nene para que no tiene nada que ver lo de Cataluña con esto que son cosas distintas porque claro la coyuntura ha pillado pero esto está planteado mucho antes de las habilidades independistas y anticonstitucionales que estamos viviendo cerca en una parte del terreno español pero en fin es muy importante porque yo creo que es bueno conocer la historia sobre todo para aprender de ella para poderla documentar bien no contar historias falsas de Raúl poco más tengo que decir yo creo que es una persona con una capacidad de trabajo una seriedad y un rigor poco frecuente en la actualidad y bueno le animo a que siga investigando a que cuente siempre con nosotros desde el departamento estamos encantados de poder trabajar con él y con el ayuntamiento y todo lo que queráis y bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias al señor alcalde por invitarme y espero que ustedes lo puedan disfrutar porque es un libro aparte con muchas ilustraciones y vamos viendo una forma de una crónica de de lo que fue esta estas imágenes de una guerra ¿no? la representación del cantón de Cartagena en este medio y evidentemente en Pormán pues sí Pormán aparte del caldero de las casas de garra pues también tiene esa bahía que esperemos que la recuperen pronto y donde se libró una importantísima batalla que aquí viene relatada muchas gracias excelentísimo señor alcalde señoras y señoras miembros de la corporación municipal ilustrísimo señor director del departamento de historia del arte otros miembros de la comunidad universitaria y educativa querido Raúl señoras y señores dos motivos me alegran el día y sobre todo el hecho de estar aquí la invitación que se nos cursó en primer lugar porque al ser hijo de o nieto y hijo de unionenses pues han sido muchas tardes las de mi infancia las que han transcurrido por estas calles y todavía sigo manteniendo lazos familiares en esta localidad por otra acompañar a Raúl a partir de la amabilísima invitación efectuada por el señor alcalde para mostrar presentar el libro imágenes de una guerra en su localidad en su tierra natal y ser profeta en su tierra que también se trata de eso yo no voy a ser muy extenso el profesor Cánova yo creo que ya ha trazado las líneas generales de lo que constituye los valores más destacados y significativos del libro pero si me gustaría hacer mención puesto que mi labor fundamental en el ámbito del departamento aparte de la secretaría que es como un castigo lo más perpetuo pues es la docencia e investigación en el tema o en el ámbito del patrimonio regional tanto en los estudios de grado como en los estudios de máster como en los estudios de aula senior y en ese sentido quería destacar pues la colaboración que desde hace unos años encuentro en el autor de esta monografía y también su predisposición a seguir a perseverar en lo que nos tenemos más cercano que es nuestro patrimonio cultural nuestro patrimonio histórico en realidad nuestra memoria y nuestros signos de identidad Raúl y aunque este libro supera con mucho el tema local porque realmente supuso que durante un tiempo Murcia en concreto Cartagena pero la región estuvo presente en todos los ámbitos internacionales y generando pesadillas en las cancillerías de las potencias más importantes de ese momento como luego sucederá con la triste riada de Santa Teresa años más tarde pues son dos acontecimientos que ponen a Murcia en el mapa lo cual pues nos debe hacer pensar de que no somos esa tierra periférica tan alejada y tan apartada del mundo como a veces se nos han hecho pensar y que tenemos un patrimonio y una historia que merece conocerse que merece difundirse y que merece que la tengamos presente y próxima a través de estudios como los de Raúl Raúl en ese sentido es una persona especialmente como digo con virtudes encomiables y de la que yo ya me he apoyado porque es profesor colaborador conmigo en el aula senior y se encarga pues de impartir pues ese patrimonio nuestro regional para los mayores de 50 años que creo que es un aula educativa muy importante y que dentro de la universidad va teniendo cada vez un mayor peso llegamos a tener 600 alumnos en los estudios propios de aula senior Raúl como digo trabaja conmigo como profesor colaborador impartiendo materias tanto de arte antiguo como también evidentemente que es su ámbito y su especialidad el siglo XIX es decir le explica en clase pues esta casa este edificio magnífico la importancia o el patrimonio minero o por supuesto la arquitectura modernista que se reúne en esta comarca en esta zona de Cartagena la Unión y que es importantísima no solamente en el contexto regional sino en el nacional e internacional en definitiva quiero con ello resaltar la persona de Raúl y ver que vean que es una persona dedicada a la investigación que sabe investigar detrás de una investigación van muchas horas van muchas búsquedas en archivo mucho desentrañar documentos mucho encajarlos mucho poder conocerlos interpretarlos hacer la lectura correcta y objetiva sistematizarlos catalogarlos en definitiva lo que parece que se escribe en dos tardes no es así sino que aparte de que no se escribe en dos tardes conlleva años o al menos muchos meses de una investigación continua buscando en archivos bibliotecas hemerotecas no solamente españoles sino más allá de nuestras fronteras Francia Italia Estados Unidos o Alemania por tanto yo creo que también es una muestra más de que el departamento de historia del arte es un referente en los estudios patrimoniales de esta región como tiene que serlo está involucrado en su defensa y conservación somos un órgano consultivo abierto a todas las instituciones en esa materia no solamente en patrimonio en todo el ámbito cultural realmente es una pena que las instituciones no acudan más a nosotros a la universidad que estamos para eso somos un servicio de asesoramiento y nos gustaría como ha señalado el profesor Canova pues que cada día la sociedad tenga más presente lo que es la universidad pública que es la universidad que pagamos todos y que es la universidad que está al servicio de ustedes y que transmite o devuelve lo que ustedes nos dan pues a través de ciencia de investigación y de educación por tanto felicitarles felicitarles y felicitar al Ayuntamiento de la Unión por haber dado cabida a este acto felicitar por supuesto a Raúl por este trabajo y por otros muchos que vendrán yo espero que muy pronto Raúl esté cada vez posicionándose más en el ámbito de lo que es la defensa divulgación y conservación de nuestro patrimonio que no lo olviden que también es un recurso económico y un recurso turístico que todavía en nuestra región no sabemos o no hemos sabido suficientemente potenciar en su auténtica dimensión por tanto yo creo que libros como este y personas como Raúl demuestran que tenemos una potencia que tenemos gente joven que va a continuar perseverando por ese camino y creo que podremos alcanzar todavía logros mayores muchas gracias muy buenos días en primer lugar quiero agradecer al excelentísimo ayuntamiento de la unión por acogernos hoy en este espacio tan maravilloso que además está completo algo que me hace muchísima ilusión agradecer también las generosas palabras de las personas que me han antecedido y también quiero decir que estoy muy contento que mis dos grandes maestros Manolo y Joaquín me acompañen hoy en esta mesa en un día tan especial y en este lugar que puedo decirles que considero mi casa me siento muy emocionado y muy feliz de estar hoy aquí en este marco incomparable en la unión mi ciudad natal algo que para mí es un premio que me concede la vida y de lo que estoy tremendamente orgulloso tengo que decir que esta presentación es especial para mí por varios motivos y es que cuando preparaba estas palabras días atrás me venían a la cabeza algunos recuerdos que hoy quiero compartir con todos ustedes los que me conocen saben bien que yo cursé mis estudios en el colegio Nuestra Señora del Carmen de hecho hoy tenemos representación aquí de algunos de mis profesores Antonio Gómez muy próximo a este edificio y aún recuerdo con mucho cariño y ternura aquellos días en los que desde bien pequeñito caminaba de la mano de mi abuelo Paco Sánez que además lo tenemos y aquí es todo un lujo mientras me llevaba y me recogía a la entrada y salida del mismo y siempre durante el trayecto pasamos por delante de este lugar que hoy nos acoge que entonces estaba aún sin restaurar y sin estar abierto al público y yo siempre le preguntaba con tremenda una tremenda curiosidad sobre la historia de este edificio me impresionaba sobremanera la plasticidad y la majestuosidad de esta arquitectura que se levantaba desafiante al paso del tiempo y a la vez sentía una tremenda inquietud por su aspecto interior o por la actividad vital que algún día se desarrollara entre estos muros la fortuna y los avatares de la vida paradójicamente han hecho que hoy sea este edificio ejecutado por el gran Pedro Cerdán el que me acoja a mí hoy como protagonista y me haga formar parte de alguna manera de la historia para siempre de este edificio por lo tanto decirles que hoy de alguna manera estoy cumpliendo también uno de los sueños de mi infancia por otro lado yo siempre digo que más allá de lo académico y de los méritos la mayor satisfacción que se le puede dar a una persona en mi caso es sentirse arropado con el cariño que yo he podido sentir desde esta publicación se gestara en este sentido no puedo más que agradecer a todos los presentes y a Pedro López Milán y a todo su equipo todo el apoyo que me han demostrado desde que este libro viera la luz por primera vez un equipo que demuestra su compromiso firme y real por la cultura y su inquietud por toda manifestación artística y cultural que surge de la mano de cualquier unionense yo siempre digo que apostar por la cultura siempre es una buena opción y esta empresa dice mucho de las personas que la llevan a cabo por lo tanto quiero agradecer mi nombre y en el de la cultura que en última instancia es lo más importante esta apuesta firme por la cultura que aquí se lleva gestando desde que este equipo gobierna hoy presentamos aquí el mayor catálogo de imágenes que se ha visto a luz hasta nuestros días de la revolución cantonal que como ustedes bien saben tiene lugar entre julio de 1873 y enero de 1874 dada la magnitud del conflicto y recordemos que Cartagena se declara independiente del resto del estado español durante seis meses y tienen en poder los barcos más importantes de la armada española como bien ha dicho ya Joaquín y Manolo también se crea un clima de tensión muy alto acercando a los principales medios de prensa nacionales como extranjeros a las aguas de Cartagena a retratar todo lo que sucede durante estos días en esta ciudad y Cartagena en estos momentos se convierte en la guerra del momento como hoy lo puede ser la guerra de Siria o la guerra de Irak o cualquier otra guerra con la que estamos muy familiarizados ya actualmente el trabajo que llevamos a cabo para confeccionar este libro con el apoyo siempre de Manolo y de Joaquín que han sido un apoyo fundamental para mí en toda esta redacción fue una búsqueda por archivos y bibliotecas hemerotecas nacionales como internacionales y cualquier otro medio en esa búsqueda por rescatar la memoria perdida tras ello vino un intenso trabajo de estudio y clasificación de todas estas imágenes que nos iban apareciendo y que se ha materializado en este libro que les presentamos hoy un estudio que va acompañado de un catálogo de cientos de grabados donde además estudiamos los aspectos que se llevan a cabo en su proceso de producción y elaboración atendiendo aspectos iconográficos ideológicos al uso de encuadres o determinadas angulaciones del carácter plástico o artístico que se encuentra intrínseco en estas imágenes con clara referencia a los grandes maestros como Francisco de Goya yo como buen historiador del arte hoy había preparado unas pequeñas diapositivas para mostrarles un poco para los que desconozcan un poco el tema lo que es el catón de Cartagena y cuáles han sido las líneas fundamentales de este trabajo y que vean un poco lo que ustedes se pueden encontrar en este libro bueno lo primero por lo que tenemos que comenzar es hacer una introducción una breve alusión al contexto histórico por el cual nos estamos moviendo 1873 1874 sesenio revolucionario cantón de Cartagena pero aún nos podemos retrotar un poquito más a la renuncia de Amadeo de Saboya este rey que marcha de España España se queda sin gobierno y estamos ante la necesidad de una forma de estado en este caso la primera república ¿no? una república que ya nace con problemas les recuerdo que además de la guerra del cantón pues tenemos la guerra de Cuba y tenemos las insurrecciones carlistas por lo tanto es una república que además no nace del fervor popular como si sucede en la segunda con lo cual arrastra muchísimos problemas desde el inicio y esto es importante porque además esta república nace con el deseo de construir un estado federal un estado federal con una cierta discrepancia entre los que abogan por crear este estado federal desde abajo desde las propias comunidades o desde el gobierno central hacia debajo claro esto hace que cuando se presenta el proyecto de este estado federal en las cortes ya llega tarde el 12 de julio de 1873 ya ha tenido lugar el estadio cantonal en Cartagena bueno a lo largo de todo el levante español los cantones son pequeñas unidades administrativas que son independientes del resto del estado el más importante por supuesto Cartagena debido a la situación estratégica que le confiere su puerto debido a que está la armada tiene los barcos más importantes de la armada española en manos de los cantonales por lo tanto le confiere y en estos momentos del siglo XIX con los grandes intereses comerciales que se están moviendo por el Mediterráneo una relevancia al conflicto absolutamente extraordinaria Cartagena es independiente del resto del estado durante seis meses y esta relevancia al conflicto pues se hace patente a través de la gran producción de imágenes y de grabados que día tras día van ocupando puestos en la prensa nacional e internacional una de las conclusiones que tenemos que tener en cuenta referente a lo que a nosotros nos interesa patrimonio al arte etcétera un 70% de las edificaciones de Cartagena 70-80% son destruidas durante el conflicto y eso que nos trae pues que desaparece la Cartagena barroca que existía hasta este momento y hace posible que años después con otros factores y otros condicionantes asistamos al nacimiento de la Cartagena modernista que conocemos hoy día con esas arquitecturas tan impresionantes por supuesto también nos interesó y era necesario antes de analizar estas imágenes saber qué ideología tenía el movimiento cantonal pese a lo que se ha dicho o se ha pretendido decir en los últimos años de que era un movimiento más obrero más de izquierda etcétera no era así era un movimiento que respondía a los intereses de la burguesía dominante como prueba de ello les traigo estos dos fragmentos extraídos del cantón murciano que es el diario oficial que tiene el cantón y donde relatan todos los movimientos del cantón durante los seis meses y fíjense las afirmaciones la cultura de un pueblo jamás pasará de ciertos límites porque las clases que necesitan trabajar incesantemente para comer no pueden por más que lo deseen dedicar al estudio las horas necesarias por tanto la sociedad no debe aspirar a la igualdad de ilustración de sus miembros así como no debe aspirar a la igualdad de condiciones de atriqueza etcétera porque lo uno y lo otro es imposible ¿qué nos viene a decir este párrafo? que estamos renunciando a la igualdad de clase por lo tanto es un sistema que pretende mantener el orden anterior salvo y conservando por supuesto los intereses de la burguesía por otro lado es importante también que tengamos en cuenta que el cantón inmediatamente se desmarca de todas las posiciones obreras anarquistas etcétera que además son las que favorecen la proclamación del cantón en relación a esto a José Luis Luciano Convaz que es un importante anarquista francés se dice lo siguiente su persona y sus ideas no significan nada entre nosotros puesto que no ejerce destino ni cargo de ninguna especie y además otra cosa más le indico el rechazo de los mineros al movimiento y esto es importante hoy que nos encontramos aquí en la Unión la Unión jamás tendrá un apoyo al cantón de Cartagena ¿por qué? porque el puerto de Cartagena durante estos meses está aislado absolutamente es decir no puede entrar combustible para que pueda funcionar la maquinaria y para que pueda funcionar las minas eso que conlleva una paralización de la actividad minera no se puede exportar mineral se para la explotación hay paro hay falta necesidad hay protestas hay protestas que además son reprimidas en la propia Cartagena y por lo tanto los mineros nunca tendrán un apoyo al cantón de Cartagena porque solo les trae miseria como les decía el cantón de Cartagena tiene una independencia absoluta durante 6 meses tiene un diario propio el cantón murciano que es donde hemos extraído estos fragmentos una moneda propia se acuña moneda propia los duros cantonales que hoy están muy valorados y como les decía esta relevancia se pone manifiesto en una gran cantidad de producción de imágenes y de grabados en este caso que no solamente se destina al interior de la prensa sino que como ustedes ven en esta diapositiva es que se destina a la propia portada es decir Francia a través de la ilustración o cualquier otro diario le hemos ilustré abre con el cantón de Cartagena abre con la revolución cantonal la ilustración española americana aquí en España o de gráfica en Inglaterra incluso diarios alemanes es decir el mundo está pendiente y tiene sus ojos puestos en Cartagena porque ahí se juegan los intereses de Europa en estos momentos tras la investigación confeccionamos un catálogo de cientos de grabados de diversas temáticas diversas temáticas como ustedes pueden ver desde episodios que tienen lugar durante estos meses en Cartagena hasta el estado ruinoso de las edificaciones de Cartagena incluso los croquis que se empiezan a publicar de esas baterías que el gobierno central empieza a instalar en toda la periferia de Cartagena Cartagena está bombardeada durante seis meses de manera permanente es la única manera de combatir el cantón por mar no es suficiente los esfuerzos que tiene el gobierno central por lo tanto un catálogo bastante amplio y bastante diverso pero también nos preguntamos por qué se haya escogido el grabado es decir podría haberse escogido la pintura o cualquier otra técnica pero se escogió el grabado ¿por qué? pues tenemos que hacer mención a la época en la cual nos estamos moviendo siglo XIX en estos momentos del siglo XIX el grabado tiene una consideración muy importante es el medio de ilustración preferido para ilustrar los acontecimientos históricos y también tenemos que tener en cuenta un acontecimiento decisivo la revolución industrial que ha tenido lugar años antes y que nos ha propiciado dos cosas la aparición de una clase media alta la burguesía que a su vez es un público que está interesado por la información por consumir información no se olviden que estamos en el siglo XIX en la época del saber de la redacción de las enciclopedias y eso hace posible que exista un público que quiera consumir esta información por otro lado también necesitamos la tecnología por supuesto aparecen nuevas técnicas de imprenta para poder reproducir esas imágenes en la prensa el grabado en madera la xilografía que será la técnica fundamental empleada en la producción de estos grabados y como les decía este catálogo tan amplio la verdad que nos impresionó muchísimo la gran cantidad de imágenes que fueron apareciendo y que no dejaban de aparecer pues hubo que dividirlo en diferentes categorías iconográficas y estas son las que les voy a mostrar la primera categoría que nosotros consideramos fue grabados sobre el escenario son grabados fundamentalmente de la prensa extranjera donde se publican vistas de Cartagena para mostrar al mundo mostrar a Francia mostrar a Inglaterra como es Cartagena como es ese lugar donde está teniendo lugar la guerra del momento son vistas como ustedes pueden ver de su puerto del arsenal de la muralla etcétera por supuesto también tuvieron un lugar importante retrato de los principales protagonistas de esta guerra de los principales actores principales general Contreras general Cantonal general Pavia que acaba con la primera república y también está en mando de algunas tropas durante el cantón reprimiendo al cantón o López Domínguez que fue el general que estaba a cargo cuando el cantón cae cuando lanza ese proyectil desde Cabezo de Aza actual parque hemiterráneo que fue el que impacta en el parque de artillería y fue el acontecimiento clave para que el cantón cayera de manera inmediata pues una gran cantidad de pérdidas humanas sacaba la munición y pues el cantón tiene que caer si no quizás hubiera aguantado unos meses más pero este hecho decisivo fue muy importante para que el cantón cayera de manera inmediata por supuesto el grueso del catálogo son el día a día del cantón las diferentes batallas terrestres navales o diferentes hitos o momentos importantes por ejemplo aquí les traigo la anexión de la Iberia que es un regimiento que manda el gobierno central en los primeros días del cantón lo manda Cartagena a reprimir la protesta pero sin embargo pasa el efecto contrario es decir que se anexiona al cantón por lo tanto este grabado muestra muy bien ese fervor popular de esos primeros días del cantón cuando aún todo era dorado perdón también el apresamiento de algunos barcos cantonales que se da durante esta época esto es importante porque el gobierno central no tiene capacidad para poder luchar contra el cantón por mano entonces ¿qué hace? hace el decreto de piratería unos días después de estallar el cantón lo que se pretendía era que los buques extranjeros atacaran a los buques cantonales aunque no consiguieron ese objetivo pero en alguna ocasión sí que tenemos algún apresamiento como en este caso este buque alemán que apresa a un vapor vigilante que acaba el cantón de apresar en Alicante en una expedición y por supuesto las principales batallas terrestres y navales yo hoy como estamos en la unión había querido traer esta batalla de Portman que se arrolla en estas aguas en Aguatecao Palo donde la escuadra central y la escuadra cantonalista en diferentes barcos pues tienen un enfrentamiento sofocado por las potencias extranjeras que además tengo que decirles que las potencias extranjeras que durante estos meses no se separan de las aguas de Cartagena estarán siempre recogidas por mar además todas las principales potencias por supuesto también hemos reservado una categoría de este catálogo para las imágenes que se publican sobre la Cartagena tras el conflicto o durante el conflicto o la fase fina del conflicto este 70% de edificaciones destruidas que les comentaba serán también recogidas en todas estas imágenes el estado ruinoso de esta Cartagena principalmente las que más se representarán serán este parque de artillería este hecho decisivo que le adelanto que fue el hecho clave para que el cantón cayera de manera muy rápida por supuesto también fue importante tener en cuenta los actores que llevaban a cabo en el proceso de producción de estas imágenes es decir cómo se elaboran estas imágenes bajo qué premisa en este sentido nos encontramos una gran cantidad de variedad y diversidad de actores como les muestro aquí en esta diapositiva desde dibujo y grabado dibujante y grabador hasta el empleo de fotografías que eran luego intervenidas por dibujantes y después finalmente grabadas o incluso un corresponsal que en algunos casos es dibujante y que remite de nuevo al grabador el resultado final claro cuando yo tuve conciencia de este proceso yo me planteé una cosa que era que desde que el acontecimiento histórico era observado hasta que finalmente era representado tenía un riesgo era que la representación nada se pareciera a lo que había pasado sin embargo aquí les traigo un ejemplo a su izquierda un grabador que se publica el llamado ilustre de una gran calidad plástica y técnica bastante interesante y donde yo pude leer un testimonio de Daniel Bier del autor donde hablaba de que siempre quería trabajar con este grabador porque en sus palabras hace justicia a sus representaciones por lo tanto esto nos da una idea de que la importancia artística que tienen estas imágenes y que existe desde el inicio por los artistas y por los ejecutores es decir que se le concede un carácter artístico a estas imágenes y le apunto también un dato la aparición de la fotografía es muy reciente aún tiene limitaciones técnicas para ser reproducidas no existe la instantánea y por lo tanto no se utilizará de manera directa aunque sí de manera indirecta como veremos a continuación de manera indirecta ya que a muchos de estos grabados proceden de una serie fotográfica de Jean Laurent del año 71 que una serie de todo el levante y que también engloba a Cartagena por supuesto y estos grabados se tomará esta serie para realizar grabados de manera directa sin apenas transformaciones como en este caso en esta imagen de Cartagena del año 71 como ven como es igual no hay ninguna intervención salvo la necesaria para trasladarla en forma de grabado o esta vista de Alicante aquí sí que hay una breve intervención pero apenas se pone de manifiesto en otros casos sí en otros casos lo que se hace es tomar esta fotografía para tomar el escenario para tomar el marco y nosotros le añadimos los personajes o los acontecimientos que queremos ilustrar como es en este caso por supuesto también hemos tratado las diferentes composiciones de estas imágenes que son tremendamente diversas y aquí les traigo un ejemplo estas composiciones estos diarios de viaje por llamarlos de alguna manera a su izquierda ven un diario de viaje puro además del corresponsal desde que sale de Madrid hasta que llega a Cartagena por todos aquellos lugares por los que va circulando aquellos acontecimientos que más le llaman la atención y por lo tanto tenemos que apuntar otra cosa es que estas imágenes tienen un carácter didáctico impresionante y nos dan una información impresionante además sobre el cantón y sobre otras cosas por ejemplo las vestimentas en este momento de Murcia de los huertanos etcétera o a la subderecha ven un perfecto resumen de los últimos del cantón donde por medio de diferentes imágenes se publican los acontecimientos claves este que ustedes ven aquí en el centro es la huida de la flagata Numancia de los cantonales cuando ya el cantón ha caído o el hundimiento de la flagata Tetuán unos días antes o esa situación de Cartagena que está inundada por proyectiles que se relata en todas las crónicas como se pone de manifiesto a lo largo de todas estas imágenes por supuesto los diarios y la prensa tienen ideología la tienen hoy y la tenían antes esto es algo que no ha cambiado y esto también me interesó bastante en la medida de que yo quería saber si este aspecto ideológico se trasladaba también a través del lenguaje de la imagen en este sentido les traigo un ejemplo este grabado es un grabado que muestra el asalto a águilas por parte de los cantonales y fíjense en el lenguaje de manera indirecta que nos transmite a los observadores fíjense en este triángulo que les he marcado en rojo que es donde se sitúan las tropas centrales que son las encargadas de defender digamos la plaza la plaza que es invadida por los cantonales para poder extraer recursos el triángulo siempre en esta posición nos da una sensación de equilibrio de tranquilidad de serenidad frente al desorden que ustedes pueden ver en la parte del fondo de como se ubican los cantonales como una especie de invasores es decir cuando el observador viera esta imagen inmediatamente su posición sería justo detrás de los centrales y en una posición digamos que nos están defendiendo de esa amenaza exterior por lo tanto estos lenguajes están presentes y aunque no nos demos cuenta hacen mella en nosotros cuando nos enfrentamos a la visualización de una imagen de este tipo por supuesto también era importante tratar las influencias de estas imágenes si tenían influencias de grandes maestros y el resultado pues aquí se lo traigo fíjense en estos grabados la gran similitud que tienen entre sí este grabado de la izquierda de Francisco de Goya y este grabado de Daniel Pierre que ya hemos hablado en varias diapositivas de un excelente dibujante y grabador francés y fíjense en la posición de esta figura central como empuña el arma el rostro de crudeza y de los demás personajes es que las similitudes son tremendas y fíjense en la manera de levantar las manos de esos personajes como en ambos lados son muy similares y tenemos que decir que es que no se está copiando los grandes artistas no copian asimilan lenguaje y esto es lo que sucede aquí que no se copia sino que se han asimilado lenguajes de los grandes maestros eso es muy interesante el resultado final pues es este libro que hoy tengo la ilusión y el placer de presentar a todos ustedes y que estamos muy contentos por esta gran acogida que está teniendo este libro allá donde estamos presentándolo y que a punto está ya de agotar pues su primera edición esto pues no hace más que reflejar aquello que le señalaba al inicio que apostar por la cultura siempre es una buena opción no lo olvidemos nunca en estos tiempos donde el maltrato y el desprecio a la cultura se ha convertido desgraciadamente en una práctica habitual por parte de algunos sectores políticos como historiador del arte esta apuesta firme y real por la cultura es un compromiso y un deber que tengo adquirido con la sociedad como bien ha dicho ya también antes Manolo y Joaquín de devolverle todo aquello que la sociedad me da a través del pago de su impuesto etc. en forma de mis estudios y de mis investigaciones por otro lado no quiero terminar mi intervención sin dejar de mencionar también a Editum que es la editorial de la Universidad de Murcia que ha apostado por este proyecto y por esta publicación y que ha hecho posible que hoy esté aquí con todos ustedes presentando este libro por último ya para concluir quiero agradecer a todos y cada uno de los presentes estar acompañándome en esta mañana a mis familiares padres abuelos primos todos los que están aquí a los miembros de la corporación municipal a mis compañeros amigos que se han desplazado de fuera también en diferentes lugares de la región para estar hoy aquí acompañándome aquí a mis compañeros de trabajo de la manga club que los veo por aquí al fondo y que además les puedo decir que muchos han trabajado esta noche y están haciendo el esfuerzo de estar aquí el domingo por la mañana y eso no hace más que demostrar que más que compañeros somos amigos y les puedo decir y me atrevo a decir que ya casi familia amigos en general conocidos a todos los que han decidido pasar esta mañana conmigo muchísimas gracias decirles que me siento muy feliz de compartir este primer gran éxito académico de poder brindar con todos ustedes por este primer gran éxito de mi carrera profesional de todo corazón no tengo más nada que decirles muchísimas gracias y espero que disfruten de este libro los que han tenido por bien a escribirlo tanto como lo hice yo cuando lo estaba escribiendo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bien yo para clausurar esta presentación os tengo que decir una cosa me siento un privilegiado aquí un privilegiado porque tuve la oportunidad de la primera presentación en Murcia y como ha cambiado porque verdaderamente allí demostró Raúl que era de la unión porque en su presentación iba al ritmo de iba como un compás flamenco la verdad que hoy han marcado el compás desde el inicio en un similtaurino que quieres que te diga un rabo dos orejas sales por la puerta grande muchas gracias por considerar este municipio porque lo es porque estamos comprometidos con la cultura y sobre todo con la cultura del esfuerzo ese esfuerzo que ha hecho que tú haya escrito este libro tal y como ha dicho Manolo como ha dicho Joaquín de futuros trabajos que esta es tu casa que este es tu municipio y que estamos muy orgullosos de ti pero sobre todo del esfuerzo porque nada viene sin esfuerzo muchas gracias Raúl y oye y sigue marcando el compás muchas gracias ahora os vamos a obsequiar también con otro libro muy bien bueno Raúl ve aquí voy a tu entrega a dos profesores a tus dos amigos porque tienes que considerar a los dos amigos de este libro que es la minería en la unión escrita también por el que fue director del museo minero un amigo ya desaparecido de Mariano Muela y del que nos sentimos muy orgullosos también esto representa nuestra historia esto representa lo que somos yo creo que es un libro importantísimo al que dedicó Mariano muchos años y del que nos hemos sentido muy orgullosos dedicar en la última edición del Festival Internacional del Festival Internacional así que lo creamos un balón muy valioso aplausos de Mariano Muela y del que nos sentimos a la última edición de Mariano Muela y de Mariano Muela y de Mariano Muela y de Mariano Muela de Mariano Muela Gracias por ver el video.